Hola mi gente, mi gente ahí de Latinoamérica, de los países hispanohablantes o solamente la gente que quiere practicar el español estoy aquí de vuelta yo misma, Amanda Anderman la guía de ustedes por las maravillas de la ciudad maravillosa también conocida como Río de Canero yo tengo una pregunta que hacer a todos ustedes díganme en los comentarios ¿Quién de ustedes no vive sin café por la mañana o a lo largo del día? el motivo que yo estoy preguntando eso es que probablemente ustedes ya adivinaron por el título del video en este video vamos a hablar del café de cómo es que nosotros brasileños no cambiamos en el país conocido por la producción de café aquellos de ustedes que no viven sin café agradezcan todos los días por haber nacido algunos en el siglo XX y otros en el siglo XXI porque en otras épocas de la historia el café era prácticamente inexistente ahora si va a demorar vamos directo para el tema del video se puede decir que mientras que el jovencito futuro emperador Don Pedro II crecía también crecía el café y el café creció precisamente a lo largo del río Paraíba que se queda en el interior de la provincia de Río en la provincia de San Pablo y también se extiende hasta el sur de la provincia de Minas en esta región fue que el café más se desarrolló las plantaciones de café incluso la fortuna generada por el café fue tan grande que hasta pusimos un dibujo de una planta de café en la bandera del imperio de Brasil yo ya hablé de eso en el video de banderas históricas que voy a dejar el link aquí arriba para que ustedes lo vean pero esto de la bandera fue determinado por un decreto firmado por Don Pedro I en 18 de septiembre de 1822 que decía el siguiente con este decreto y con la aprobación de mi consejo de estado yo determino el siguiente que el escudo de armas de este reino de Brasil será de ahora por adelante un fondo verde con una esfera armilar de oro tres pasadas por una cruz de la orden de Cristo y esta esfera será circundada por 19 estrellas de plata en un círculo azul la corona real será dibujada arriba de este escudo y en los lados del escudo el escudo será embrazado por dos plantas una de café y otra de tabaco como símbolos de la riqueza comercial de Brasil y representados en sus propios colores y conectados en la parte de abajo por la fita de la nación ustedes pueden mirarlo si quieren pero Amanda ¿cuándo empezó la producción de café en Brasil? hay muchas versiones distintas de cuando empezó pero la más aceptada es la de que en 1727 un militar llamado Francisco de Melo Paleta trajo grandestinamente de la Guyana francesa unas semillas de café y las plantó en su provincia de origen que era la provincia de Pará que se queda en el norte de Brasil y de allá la planta se expandió más gente empezó a plantarla y se expandió hasta la provincia de Marañón que es cerca, es la provincia vecina de la provincia de Pará pero también el café se expandió para el nordeste en realidad fue experimentado en todo el territorio de Brasil en el inicio pero más en las casas de la gente no así en haciendas grandes en este inicio por lo menos incluso en el final del siglo 18 Brasil producía y exportaba solamente una tonelada y media de café al año en el siglo 19 fue cuando el café de verdad creció estando que entre 1790 y 1830 café empezó a ser responsable por 40 a 45% de las exportaciones de Brasil y esto fue porque las élites que fueron responsables por la independencia de Brasil y yo ya hice un video hablando de esto que voy a dejar aquí el link también y lo vieron su salvación en esta planta nueva que era el café en este punto el azúcar, el algodón y el tabaco estaban en declínio o estagnados ellos necesitaban investir en otra cosa a pesar de los muchos intentos de plantar café en todo el territorio nacional el café creció de verdad en la región sudeste de Brasil que es a donde se quedan las provincias de São Paulo, Río, Minas y Espírito Santo porque aquí y no en el norte, no en el nordeste y ni siquiera en el centro oeste donde se queda Brasilia, la capital de Brasil el café exige para que sea plantado en áreas que sean elevadas cerros y que sean húmedas con temperaturas entre 20 y 25 grados y aún no puede ser plantado en suelos que estén muy mojados que tengan mucha agua de lluvia y también no puede ser plantado en suelos que sean muy secos analizando la geografía de las diferentes regiones de Brasil miren el tamaño de Brasil pues en el norte de Brasil por seis meses del año hay lluvia todos los días y por los otros seis meses del año no hay ninguna lluvia y el norte, para los que no saben es a donde se queda la floresta amazónica entonces es muy húmedo y también hace mucho calor aquellos de ustedes que son de Venezuela que son de Colombia ustedes lo saben porque es cerquita entonces temperaturas entre 20 y 25 grados no existen, simplemente entonces ya no es bueno para café y aún el suelo está lleno de agua mitad del año y seco en la otra mitad de nuevo no es bueno para café y el nordeste es al contrario del norte es muy seco es casi un desierto entonces el suelo se queda muy seco por eso no es bueno para café tampoco además de esto las temperaturas entre 20 y 25 grados no hay tampoco en el nordeste también hace mucho calor el mínimo allá es 28, 30 y el centro oeste pues las temperaturas no son tan altas pero es muy seco porque no hay playa por eso más una vez no es bueno para café pero el sudeste nosotros tenemos todas estas exigencias check, 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 check aquí, bueno tenemos cadenas de montañas aquí, por ejemplo para ir de río hasta Petrópolis o Teresópolis es en la sierra y también hay la sierra del mar en São Paulo entre otras entonces tenemos muchos montes y en la ciudad de río misma también hay muchos montes y había originalmente yo ya hablé de eso en otros videos pasados ¿se acuerdan? las temperaturas entre 20 y 25 grados en nuestro invierno en mayo, en julio y en julio hace esa temperatura hasta más bajo hasta 15 hace aquí también aquí hay lluvia en los meses de marzo y abril y también en los meses de septiembre y octubre pero en estas épocas no hay lluvia todos los días como es en el norte es más equilibrado y hasta también en el verano en enero en febrero también tenemos la lluvia de verano por eso el suelo no se queda lleno de agua pero también no se queda muy seco por eso es que el café cuando vino aquí simplemente dijo ahora sí yo voy a pescar traiendo esta historia para la ciudad de río este canal es predominantemente sobre la ciudad de río mientras que yo estaba pesquisando para hacer este video fue tomada por sorpresa que existían plantaciones de café en el centro de la ciudad de río yo esperaba que las fuentes fueran decir que existía en la floresta de chijuca eso yo ya sabía también existían a donde hoy es el barrio de espacio en el cerro de corcovado también se encaja en las exigencias y también en el cerro cerca del jockey club que es en gavia no es así absurdo pero en el centro incluso en las menos plantaciones de café estaba una casa en la calle de los bartolos que hoy en día se llama la calle evaristo da veiga también la hacienda del padre culto en la región de medaña fue la principal propiedad cafera en la ciudad de río y de esta propiedad salieron las semillas que fueron plantadas después en el interior de la provincia de río en las grandes haciendas me olvidé de decir que las grandes haciendas antiguas de café aún se puede visitarlas en el interior de la provincia de río y merece mucho la pena la visita es como si uno volviera en el tiempo para el siglo XIX cuando ellas producían café pero ellas no producen más café hoy en día el café hoy es más producido en el interior de la provincia de São Paulo y allá no son haciendas así antiguas preservadas son haciendas así más modernas con las tecnologías modernas para producir café pero en el interior de la provincia de río como ellas no producen más café ahí ellas son más direccionadas para turismo entonces allá es adonde es mejor para visitar y conocer y volver en el tiempo y todo eso por eso yo les recomiendo que vayan a visitar esto y con esto se termina este video hablando de la producción de café en Brasil y espero que a ustedes les haya gustado el video y si os gustó el video dejen tu like suscríbanse en el canal pero más importante de todo comparen este video con la mayor cantidad de gente que conocen para que la mayor cantidad de gente lo sepa de las maravillas de las maravillosas y como este costumbre en este canal les veo en el próximo video chao